Tenemos esta ecuación, que es 5x al cuadrado más 9y al cuadrado igual a 45. Bueno, es una ecuación de la elipse, que lo que tenemos que hacer es, para obtener aquí un 1, dividir todo entre 45. Entonces aquí ya nos queda el 1, y aquí sería 5 por 1 es 5, 5 por 9 es 45. Entonces x al cuadrado partido por 9. Y aquí sería 9 por 1 es 9, 9 por 5 es 45, si simplificamos. Entonces partido 5, y aquí y al cuadrado. Bueno, ya tenemos entonces que la ecuación de la elipse es esta. Entonces la vamos a representar, dibujamos los ejes, tenemos el eje mayor y tenemos el eje menor. Ahora simplemente pensamos, en realidad, 3 al cuadrado es 9, entonces para que salga más fácil lo podemos poner así. x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, más y al cuadrado partido, pues 5 es 2,2 al cuadrado, igual a 1. Bueno, cuando aquí no hay ningún otro número, está sola la x al cuadrado, pues quiere decir que las coordenadas, tanto como y también está sola. La coordenada del centro, bueno, si pusiera x menos 3, por ejemplo, al cuadrado, pues esta sería el 3, sería la coordenada en x correspondiente al centro. Pero como solo está esto, el centro de la elipse es esto, el origen de los ejes cartesianos, de los sistemas coordenados. Entonces tenemos que realmente ese es el centro de la elipse. Y luego tenemos la medida 3 y la medida 2,2. Debajo de la x está el 3, por lo tanto la elipse viene por aquí, 1, 2, 3, aquí, y 1, 2, 3. Sabemos que estos son los vértices del eje mayor, y el otro es 2,2, 1, 2, esto sería 3, 2,2 por aquí, 2, 2, 2,2 por aquí. Entonces ya tenemos también la elipse. O sea, acabamos de poder dibujar, acabamos de dibujar la elipse a partir de los datos de su ecuación. Bueno, por último, vamos a calcular, por ejemplo, c. Tenemos que realmente, esto es lo que llamamos a, por el otro color, que correspondería al semiaje mayor. Esto es lo que llamamos b, y correspondería al semiaje menor. Y ahora vamos a calcular lo que se llama c. Bueno, tenemos que esto sería realmente a, y este fragmento es lo que llamaremos c, desde aquí hasta aquí. Entonces, a realmente es la medida igual que esta, ya que sabemos que es la forma de obtener el foco. De hecho, si hacemos centro en o, y pasamos esta distancia aquí, al hacer centro en o, y hacer un arco, obtenemos en la intersección de ese arco con este eje, el foco de la elipse. Que es este punto. Bueno, pues para calcular ese foco, pues tenemos esta medida, a, que ya sabemos que es el semiaje, que es 3. Entonces tenemos 3 al cuadrado, que es en realidad la hipotenusa, a igual a 3, es igual a un cateto al cuadrado, que es 2,2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Bueno, al otro cateto le llamamos c, que es el nombre técnico de este fragmento, desde el foco hasta el centro. O sea, lo que llamamos c. Entonces tenemos 3 al cuadrado es igual a 2,2 al cuadrado, más c al cuadrado. Bueno, pasamos esto por ahí, entonces sería 9 menos 2 al cuadrado, era 5, y todo esto igual a c al cuadrado, que pasamos como raíz. Entonces tenemos 9 menos 5, raíz de todo eso, pues sería c igual a más menos 2. Bueno, entonces ya sabemos que esto realmente, desde aquí hasta este foco, la distancia es 2. Bueno, y eso era lo que queríamos obtener. Por tanto, las coordenadas de los focos, el otro es subsimétrico respecto al centro, entonces tendremos la coordenada de este foco, sería 2 en positivo y 0 en i. O sea, sería 2, 0. Y la del otro, pues es 2 en negativo y 0 en i. Por tanto, el otro foco, menos 2, 0. Bueno, de esta forma ya tenemos completa el elipse con sus focos y sus semieje mayor y semieje menor. Estaría ya completo el ejercicio.